Para el técnico del Real Santander, el punto obtenido de visitante lo califica como importante y reconocen que continuarán trabajando para buscar ascender en la tabla. Dijo el profe que el clima porteño afectó a un grupo que le faltan madurez. Importante, primero por lo que le digo, jugar acá no es fácil, el clima aquí es bastante complicado, un equipo que juega bien, que es fuerte, ustedes saben que nosotros tenemos un equipo más bien joven, que está apenas madurando, que está empezando a formar a esos muchachos para unas posibilidades futuras, pero igual yo creo que el equipo se comportó bien en el clima, jugó bien al fútbol y es importante el punto que hemos sumado el día de hoy. Con esta paridad, Real Santander se ubica de segundo con cinco puntos en el grupo C, le sigue el Cúcuta Deportivo con tres unidades y Atlético Bucaramanga se posiciona de último con un punto.